Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Hoy, con la increíble historia de una capitán de la Sijín de la Policía, la cual se jugó la vida en medio de un tiroteo para poder capturar a uno de los más peligrosos cabecillas de la banda denominada como los Pachenka, esto en Sienaga Magdalena. Las imágenes del tiroteo son impactantes, por lo cual recomendamos dos cosas. La primera, ser mayor de edad para poder verlas, y segundo, discreción. Así las cosas, continuamos. La protagonista de esta historia y quien se ve al fondo forcejeando con un hombre es María Joana Restrepo San Martín, una capitán de la Sijín de la Policía en Sienaga, quien se enfrentó cara a cara con un peligroso criminal para evitar que huyera. El hombre al que trataba de atrapar es alias El Tarra, uno de los principales sicarios de los Pachenka, el cual fue delatado por uno de sus compañeros y les aseguraron que iba a cometer un homicidio justo en el momento en que llegó la capitán y uno de sus patrulleros. Al interceptarlo, José Álvarez, que es el verdadero hombre del Tarra, quien mide un metro noventa, se le lanzó encima a la gente que mide apenas unos sesenta y dos. Como pudo, se lo quitó de encima y ahí empezó la balacera. Si bien pudo detenerlo y en el calor del momento no se dio cuenta, recibió un disparo en una de sus piernas, el cual, por fortuna, no tocó el hueso, según los médicos de la clínica de Santa Marta, donde fue remitida minutos más tarde. El delincuente también está fuera de peligro. Luego de conocerse el video, la policía de Santa Marta la premió y posiblemente sea ascendida de rango. ¿Y usted qué opina acerca de la valerosa acción de esta capitán? Cuéntenos en la caja de comentarios. Soy Fabián Yañez, reportero, y esto es Semana Noticias.